Venimos a cambiar el teléfono porque se lo puso a cero de carga, camarada. Vamos a seguir al evento, vamos a seguir a los niños ahorita. ¿Cómo estamos, Pululo? ¿Cansado? ¿Cansado, Pululo? Yo me dejaron solo, hermano, a mí. Me dejaron solo ya. ¿Solo? ¿Y cómo? ¿Cuántas bolsas vas recolectando ya? Ya hay un montón. Ya, pero lo bueno es que se ve limpio todavía. Muy bien, vamos a pasar a otro ticket. Nadie nos ha hecho señal. Vamos a pasar a otro ticket. ¡Salud, gemelas! Muy bien. Vamos a ir a buscar a los niños. El número es 22-38-62. Camarada. 22-38-62. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¿Alguien tendrá ese número? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Son las últimas bicicletas para niños. Solo nos quedan dos bicicletas. Así que verifica tu número. 22-38-62. ¿Alguien por acá? ¿Alguien que diga, yo, yo tengo ese número? ¡Levante la mano! ¡Veintidós! ¡Veintidós, treinta y ocho, sesenta y dos! Recordando, ¿verdad? No quieren bicicletas. No quieren, creo yo. Por favor, depositarlas en los basureros respectivos. No quieren. Asimismo, informarles que en aquel sector se encuentran los baños y al fondo se encuentran los baños de señorita. Así que, seguimos con la rifa. Y aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay otro ticket ganador. 22-27-56. ¿A dónde? ¿Alguien tiene ese número? 22-27-56. ¿A dónde? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Por allá? No hay nadie. Alguien, alguien, levante la mano. Alguien que diga, yo. Yo. No tengo ticket. 22-27-56. Muy bien. No encontramos ganador. Hacemos cambio número para verificar otro ticket. Muy bien. El siguiente número es 22-32-02. No, hombre. Repitiendo. 22-32-02. ¿A dónde? ¿A dónde? Allá viene corriendo. Allá viene corriendo. Allá viene corriendo. Allá viene corriendo. Allá viene corriendo la niña. ¿No será? Allá viene corriendo la niña. Allá viene corriendo con fuerza. ¿Será? Se rinde. Repitiendo el número. Lo reempujo. Allá viene corriendo. Viene. 22-32-02. Corra, corra, corra. Repitiendo. 22-32-02. Corra, corra. Vamos a salir. Corra. La última corrida. La última corrida. Viene cansado. No se quieren ir las últimas bicicletas. Vamos a ver. ¿Y ganadoras? Sí. Sí, ganadoras. Ganadoras. ¡Ganadoras! Sí, se deben saltar. Que se acabe de ganar una bicicleta. Y pasamos a la última. Al último número. ¡Vuela, qué chivo! El último número es... Sí, contenta la niña de bicicleta. El número... Vamos a ver. 22-24-54. ¿A dónde, a dónde? Habrá premiado o premiada... 22-24-54. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Está acá, en este sector. Le pedimos que si su bebito pueda venir acá, por favor. Repetimos el número, por favor. 22-24-54. Ahí viene la mamá. Informamos que debe de traer al niño o a la niña. ¿Qué? ¿Qué le pasó al niño? Vamos a hacer una espera, dice. Pero pueden pasar a verificar el ticket, no hay problema. Los que saben que... A qué, a qué, a qué, a qué, a qué. 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 Que le digan que la mamá está acá arriba. Repita el número. El número es... 22-24-54. Muy bien. Pero vamos a... Felicidades. Toma, 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 toma. Vamos a esperar a que se acerque el niño o niña. Ahí lo reclama. Muy bien. Y así es como vamos a dar por finalizado... Ya estuvo. La rima de 20 bicicletas. Agradecerles a todos por su atención. Y insistimos, si usted tiene basurita ahí, para eso están ahí los basureros, los depósitos color azul. Seamos ordenados y limpios. Por favor. Salvador, si no, ahí le vamos a decir al hermano que le tenga una escoba para que después barran. Son bromas, son bromas. También agradecer, ¿verdad? Al equipo de Salvador 4K. A un niño o una niña. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar a unos. Y si ven hacia arriba, los están grabando. Un avión. Ah, ¿qué pasó? Un avión está pasando por nosotros. Yo creo que por allá se fue. Por allá. Vamos a buscarla. Bien. Vamos a buscarla. Muy bien. Está contento. ¿Buscar? Sí o no. Quiero nada más darle las gracias. ¿Por dónde está? Adiós. Aquí está la muchacha. Ah. Es el lugar que nos... Ahí estaba sentada. No, ya está ahí. Pero ahorita andamos buscando a los niños. Seguidamente. Aquí la vamos a esperar. Gracias. Gracias a nuestro hermano. Ajá. Para haber hecho mucho posible. Si vemos desde aquí a una niña cerquita que se ha ganado una bicicleta, la vamos a preguntar. ¿Qué le pareció? ¿Qué se siente feliz? Cosas así van. Está bien. Me ha ayudado mucho, mucho. ¿A ella? ¿Me va a preguntarle? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Una gran ayuda para todos. Y me entrego los micrófonos. Y esto fue el que ha sido. ¿Vos te la ganaste? Ah. Yo no te creo. ¿Y te ha gustado? ¿Te ha gustado la bicicleta? ¡Un fuerte aplauso! Oye, desea a tu mamá que te tenga cuidado porque si no solo van ando vas a pasar. ¿Te gustan las bicicletas? Bueno, pues. ¿Y la pizza? ¿Qué te pareció? ¿Te comiste toda la pizza? Sí. ¿Y la gaseosa? ¿A dónde está el gaseo, niño? ¿Y el juguete? Y el juguete. Ah, buena. ¿Y te gustan los carros, pues? No, es el niño. Ah, ¿y el tuyo? Aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah. ¿Y te gustó también la muñeca? Bueno, bebé. Chócale ahí. Renadora. Le voy a invitar a que le dé un fuerte aplauso a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y vamos a invitar a nuestra hermana Ludi de García. Y yo le voy a invitar. Mira, yo creo que, yo quiero que le dé un recado ahí, decirle. Aquí va a estar. Y luego viene la rifa de la bicicleta para ustedes, padres de familia. Ahora ya comienza el culto. Ahorita ya va esto ya. Dios les bendiga a todos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Y a su pueblo. Denle la gloria a Dios porque por él está usted aquí. Denle esa gloria, denle esa gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Él es merecedor. Él es merecedor de gloria. Honra y alabanza. ¡Aleluya! Quiero que te pongas en pie esta tarde. Alces tus manos al cielo en acción de gracia. Tú no estás aquí simple y sencillamente porque hayas querido venir. O porque te hicieron una invitación. Tú eres un propósito de Dios en esta tarde. Oh, vamos a adorar. Vamos a darle gracias a Dios. Esta tarde es una tarde de victoria. Una tarde de bendición para tu vida. Porque Él te ha prestado la vida. Y hasta aquí tú has tenido esta oportunidad. Mientras otros ya no la tuvieron. Mientras otros ya no abrieron sus ojos. Tú pudiste contemplar la luz de un nuevo día. Contemplar tu familia y disfrutarla. Vamos iglesia. Vamos iglesia. Vamos iglesia. Vamos orando. Padre, en esta tarde te adoramos. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias Dios por todo lo bueno. Por todo lo lindo. Por lo maravilloso que tú eres. Vamos iglesia. Levántese clamor a Dios. Vamos iglesia. Adora. Clama a Él. Dale esa adoración en tus propias palabras. Dios, te adoramos y exaltamos tu nombre. Esta tarde, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control sobre este lugar. Tome la administración del desarrollo de este culto. Oh, yo sé que todo es un propósito tuyo, mi Dios amado. Y declaramos bendición. Declaramos cobertura de Dios. Declaramos unción de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús. Rompemos cadena. Rompemos cadena. Atamos todos los yugos de esclavitud. Y declaramos unción. Declaramos poder en el nombre poderoso de Jesús. Vamos iglesia. Vamos pueblo de Dios. Adora y clama. Bendice el nombre. Bendice el nombre de tu Dios esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él vive. Él vive. Él vive. Él es el bueno y para siempre. Es su misericordia. Y su fidelidad. Para con aquellos que saben esperar en Él. Vamos iglesia. Levántese el clamor de libertad. Levántese el clamor de unción. Levanta ese clamor. Y proclama la gloria de Dios sobre este local. Desecha todo pensamiento negativo. Desecha todo plan del enemigo. Porque esto se ha convertido en casa de Dios. Y puerta del cielo a la lucha. Oh santo alabanza. Oh gloria. Santo, santo, santo. Oh recibe. Recibe alabanza. Recibe adoración esta tarde. Donde está el pueblo que alaba a Dios. Donde está el pueblo. Intercediendo por las almas. Rompiendo cadenas en el nombre de Jesús. Proclama gloria sobre este lugar. Una unción maravillosa. Que fluche de aquí para allá. Una gloria sublime. Un poder sobrenatural. Cachando sobre este local ahora. Rompiendo toda esclavitud. Y somos libres. Libres para adorar al Rey. Aleluya. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Apláudele a Él. Apláudele a Él. Hay un pueblo suficiente para romper cadenas. Hay un pueblo suficiente para proclamar esa gloria. Hay un pueblo suficiente para romper la gloria. Hay un pueblo suficiente para romper la gloria. Hay un pueblo suficiente para romper la gloria.